Cuando late un corazón es señal de vida, cuando late en televisión es Salud TV, el primer canal en Latinoamérica dedicado a la salud. Los médicos más destacados nos explican el porqué de las enfermedades y cómo evitarlas. Visitamos hospitales con la más alta tecnología y los principales proveedores de equipos sofisticados. Nuestra programación abarca también temas sociales de todas las edades, desde embarazo y cuidados del bebé, hasta resolver problemas de comportamiento en adolescentes y los años maravillosos de la vejez. La salud y el deporte siempre van de la mano, por ello también incluimos profesionales capacitados para impartir clases por televisión. Yoga, Tai Chi y Pilates son los más destacados. Deliciosas recetas serán preparadas por chefs y nutriólogos, que sin duda te dejarán un buen sabor de boca. Ahora ya tienes una opción más saludable en tu televisión. Todo esto y más es Salud TV. Espéralo muy pronto en tu sistema de cable local o visita la página www.saludtv.tv La ciencia viva de importantes instituciones, difundiendo la información generada por reconocidas universidades a todo el mundo. El orgullo de los países y embajadas se llama Ciencia Viva y debe ser para todos. Ciencia Viva, solo por Salud TV. Es tiempo de comenzar a vivir, terapeutas y profesionales buscando soluciones para darle una oportunidad de cambio a tu vida. La vejez es solo un estado de ánimo. Tú puedes seguir disfrutando manteniendo la fuerza y energía necesaria para retomar la vida y comenzar a vivir. Solo por Salud TV. Crisis de pareja, infidelidad, falta de deseo. ¿Qué hago? Salud TV presenta De A Dos. Un programa que te ayuda a entender esos problemas frecuentes en las parejas. Un foro de especialistas hecho para ti. De A Dos, próximamente, por Salud TV. De mujer a mujer nos confiamos problemas y cosas muy divertidas. Somos modernas y solo entre nosotras nos entendemos. De Mujer a Mujer, un programa que te ayuda a mantener cuerpo y mente sana. Y también a ver las cosas del lado positivo. De Mujer a Mujer, solo por Salud TV. Quédate con nosotros para estar enterado de los avances sobre los diferentes municipios y estados de México. Inauguraciones, nuevos hospitales y toda la información sobre los temas más importantes para los estados y salud. Donde la salud es lo primero. Estados y salud. Solo por Salud TV. Hoy en día la civilización influye en tu vida. Y esas pequeñas cosas que nos ayudan a mejorar pueden darle salud y bienestar a un... Hombre moderno. El programa con especialistas en el estudio que le darán solución a tus problemas. Hombre moderno. Próximamente en Salud TV. La medicina ancestral nos acerca a descubrir los beneficios de la naturaleza a través de diferentes culturas. Conoce la historia desde el origen del hombre. Y la influencia en la medicina moderna. Medicina ancestral en Salud TV. Hoy cuidas tu salud con nosotros. Nuevas recetas nutritivas hechas por chefs profesionales. Lo más saludable de la cocina en el programa más rico y fresco de la televisión. Descubre con nosotros lo mejor de la cocina en... Alimentación y salud. Próximamente en Salud TV. Es momento de tener salud dental. Cuidar tus dientes y prevenir molestos inconvenientes. Mantener una sonrisa brillante y reluciente es la clave para recibir tus días más alegre. Déjate consentir por dentistas y especialistas. Ahora que lo sabes, sonríe a la vida. Adolescencia, rebeldía, adicciones, sexualidad. Parece que hay adolescentes en casa y un grito de auxilio surge de ella. SOS, adolescente en casa. Bajo la lupa de grandes especialistas. Próximamente por Salud TV. Tecnología y Salud presenta Los últimos avances de la ciencia e investigaciones científicas para mejorar tu calidad de vida. Entérate de las aportaciones médicas al mundo. Una ventana al futuro de la medicina. Todo esto y más en tecnología y salud. Solo por Salud TV. Si la cigüeña toca la puerta, es porque viene un bebé a bordo. Los cuidados para verlo crecer. Sano, sonriente y juguetón. El acontecimiento más importante de tu vida. Paso a paso, serás mamá y hay que aprender mucho de ello. Sonríe, voy a ser mamá. Próximamente por Salud TV.